Muy buenos días, qué gusto saludarlos en esta mañana de domingo. El día de hoy amanecemos con temperaturas bastante agradables. Tenemos 18 grados centígrados, lo que se reporta aquí en el centro de Monterrey. La máxima realmente va a subir muy poco, únicamente a 23 grados centígrados, ya alrededor de las 3 de la tarde. Para las 9 de la noche disminuye la temperatura a 15 grados centígrados. Actualmente tenemos un 9% de pronóstico precipitaciones, pero va a ir disminuyendo con el paso de la jornada. Y el día de hoy nos quedamos también con condiciones de cielo medio nublado. Continuamos de este lado con las rachas de viento, actualmente tenemos 12 kilómetros por hora. También la presión atmosférica en 1017 milibares. Continuamos de este lado con la humedad, que actualmente tenemos un 63% y la nubosidad a un 66%. Nos vamos a conocer de este lado la calidad del aire, cómo se está amaneciendo el día de hoy. Bueno, le comento que la calidad del aire el día de hoy. Tenemos buenas noticias, amanece en buenas condiciones prácticamente en gran parte del área metropolitana. Únicamente ya se reporta como regular para San Pedro, Obispado, San Nicolás, Apodaca y Juárez. Los valores bastante frescos y agradables, rondando entre los 15, 16 hasta llegar a los 18 grados centígrados, la temperatura más alta aquí en el centro de Monterrey. Continuamos con las temperaturas para el día de mañana. ¿Cómo estará el termómetro? Bueno, el día de mañana ya regreso a clases, las temperaturas estarán bastante frescas al amanecer, rondando los 9 grados centígrados, la mínima, la máxima llega a 22, martes mínima de 14, máxima de 29, con condiciones de cielo medio nublado. El día miércoles estará llegando un nuevo sistema frontal que provocará un descenso en las temperaturas. Tenemos mínima de 9, máxima de 21, jueves mínima de 7, máxima de 17 grados centígrados. Nos vamos a conocer la imagen de satélite, ¿por qué vienen estos cambios para la siguiente semana? Bueno, es gracias a que va a estar llegando, como le comento, un nuevo sistema frontal, lo que va a provocar este descenso en las temperaturas. Como lo podemos ver de este lado, el frente frío número 26 de la temporada va a estar llegando, pero por la madrugada del día de hoy lo que va a provocar el descenso en las temperaturas para el día de mañana en la mañana. Ya el siguiente frente frío, que va a ser el número 27, Bueno, llega el día martes, lo que va a provocar que estén amaneciendo las temperaturas entre 10 grados centígrados y las máximas solamente van a estar rondando en los 20 grados centígrados. Recuerde, ya a partir del día miércoles. Continuamos con las ciudades vecinas, las temperaturas amanecen bastante frescas, Saltillo con 6 grados centígrados, incluso Torreón con 3, Matamoros 14 la mínima, Reynosa 11 la mínima y las temperaturas máximas rondando entre los 20 y 25 grados centígrados. Ya para finalizar, nos vamos con la luz solar de este día, 10 horas con 49 minutos y actualmente tenemos una luna creciente. Hasta aquí con los detalles del pronóstico del tiempo, nos vamos del otro lado del estudio con más información. Muy buenos días.